Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas. Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo. Sistema listo para descanso. Podríamos descubrir toda clase de especies. Desconocidas para la ciencia. Hay algo aquí abajo. Dios mío. Es un megalodón. Está de coña, ¿no? El megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico. ¿Estás segura de esto? Claro que no. Si quieres que lo haga yo, dímelo. Lo haré yo, Mank. Menos mal, era un farol. ¿Qué? No. Gracias por ver el video.